Yo sé que en Perú hacer empresa no es fácil, pero no es imposible. Pero llegar a exportar es muy complicado, es todo un proceso. Nos escogieron el ante año pasado para hacer el exportar. Para nosotros ha sido fundamental lo que ha sido el coaching, y las capacitaciones en sostenibilidad, en políticas medioambientales. Ya es un programa más allá, porque es un programa relacionado hasta con networking. He tenido tantas cosas que nos han dado, que ahora nos permite a nosotras incluso eventualmente apoyar a empresarias que vienen atrás nuestras. Lo que más rescato es eso, personas que han sido contratadas por Perú para que den su tiempo y nos hagan asesoría personalizada. Y otras consideraciones que nos ayudan a tomar buenas decisiones empresariales. Yo diría un apoyo, aparte de todo ese tangible, también un apoyo moral, porque creen en lo que estoy haciendo, y eso gratifica mucho. Me siento pequeña, pero me siento alegre por llegar acá. Me siento feliz al poder aportar no solamente conmigo, sino con otras personas también. Me encanta, te lo juro que me encanta y me llena de felicidad. A todas las empresarias les digo que hay que ser perseverante en cada objetivo y meta que se trase.